Hola a todos los hinchas calamares, bueno, hoy me toca despedirme, pero bueno, siempre habrá un lindo recuerdo en mi corazón, seré siempre, estaré muy orgulloso de haber vestido la camiseta calamar, la verdad que son muchos momentos hermosos en los cuales viví aquí, y ni hablar de ese hermoso ascenso que tuvimos, quería darle las gracias por todo lo vivido, por como me recibieron, cuando llegué, me hicieron sentir sinceramente que muy cómodo, y nada, agradecerles por todo, y bueno, así es el fútbol, todo sigue, y bueno, espero seguir viniendo, no sé, a visitarlos, y en algún futuro, quién sabe, cómo serán las cosas, así que bueno, quería más que nada agradecerles, y mandarles un fuerte abrazo, un beso enorme, y muchas gracias por todo.